Damas y caballeros, Garfield y sus amigos. Los amigos son los que te ayudan a ser feliz y reír. Los amigos te dan energía para comenzar un nuevo día. Te ayudan cuando estás mal. Ayúdate a reír cuando estás mal. Siempre hay un lado con palombre más. Amigo es en quien puedes confiar. Cuando tú quieres llorar. Y tienes al mundo sobre tus ojos. Tus amigos estarán ahí. Siempre que los necesites. Puedes contar con su amor. Para dar un paseo en todo momento. Porque están. Porque están. Muy cerca de ti. Garfield garantiza que no habrá robots gigantes ni enanitos azules.